También, seguramente, lo que sigue le va a interesar. ¿Usted ha realizado una transferencia bancaria y de repente se equivoca de número de persona? ¿Qué podemos hacer con ello? Vamos a platicar con el Colegio de Controles Públicos de México. Esto te interesa, aquí te van unos tips importantes. Esto te interesa, aquí te van unos tips importantes. Y bueno, me da gusto y ya está con nosotros también y agradezco que esté la contadora Laura Becerra Rodríguez. Ella es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y del Sistema Financiero del Colegio de Controles Públicos de México. Contadora, no sé si la alcanzamos a ver, bueno, parece que tenemos un problema porque, bueno, ya sabe, la señal de internet a veces nos juega chueco. Y es que esto de los puntos es una parte importante de lo que vamos a platicar en los jueves financieros. Hoy las dinámicas, la posibilidad de hacer una transferencia bancaria es muy sencilla, es muy práctica. Hoy desde nuestro teléfono móvil podemos hacer todo ello. Además es segura, pero en ocasiones cuando de repente pues tenemos pues el teléfono en la mano y se nos va cambiando de repente un número o le damos a otro de los contactos guardados, podemos cometer algún error. Y, bueno, pues la intención es saber qué es lo que podemos hacer con esta situación, si nos lo recupera. Contadora Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Platíquenos cuáles son, pues, estos mecanismos que debemos de seguir y más con toda la facilidad tecnológica. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente pensaríamos que el depósito en una cuenta diferente o que se equivoque del número o algo así, no es algo común, pero no, la verdad es que sí es algo muy recurrente y tenemos aproximadamente como 20.000 eventos por año en el que los clasifica la Conducer como errores operativos del cliente. Y en este caso, ¿qué podemos hacer, contadora? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuál es la recomendación principal? Porque evidentemente a veces nos pasa que vamos al trabajo y de repente hay que hacer, nos habla la esposa, ¿sabes qué? Tienes que mandar la colegiatura del niño ahorita y hay que hacer la transferencia y pues te equivocas y se lo mandas a otro contacto, o pones un mal número. ¿Qué sucede en estos casos? Hay dos vertientes. La primera es cuando depositamos a una cuenta de banco que es del mismo banco. En ese sentido, hay cortes previos de los bancos y se iría de forma casi inmediata a ese depósito. Lo que haríamos en ese caso sería hablar al banco y decirle justamente lo que está pasando para que nos pueda ayudar. Lo que va a hacer el banco es rastrear quién es la persona a la que se le depositó y justamente la va a localizar y le va a decirle fíjate que te depositaron por error y demás, y además actuando como de buena fe a las personas porque al final no habría nada que la pueda obligar a regresar el dinero. En este caso, cuando es una cuenta que no es del mismo banco que es otro banco, bueno, el depósito regularmente van a transcurrir 24 horas por el famoso SPEC, que son el sistema de pagos electrónicos interbancarios que es con Banco de México. En este caso, se debe de recurrir a hablar al banco, a nuestro banco, para que este banco contacte al banco al que yo estoy enviando y de tal manera nos pueden ayudar también a localizar a la persona a la que se depositó o en su momento que se pueda cancelar si todavía no se realiza, como decía yo, la forma del SPEC y cancelar la operación. Aquí algo importante considerar es que las personas tienen que actuar de forma rápida. En la medida que se den cuenta, lo más rápido posible lo van a poder hacer. Porque si no, no te das cuenta, ya mandaste el depósito y van a pasar el tiempo y ya va a ser muy difícil que lo puedan recuperar. Sí, claro, aquí es una situación que de repente nos puede ocurrir y es bueno saber hasta dónde podemos llegar, dónde podemos recurrir y a quién tenemos recurrir. A veces tenemos muchos contactos de repente dados de alta en nuestra plataforma. La recomendación sería irlos eliminando, solo dejar algunos contactos de confianza, porque bueno, eso es una práctica común hoy en día. Así es, lo importante es el mantenimiento que se le da justamente a todas las cuentas bancarias que tenemos de alta y algo mucho más importante previo a esto es revisar cuando damos de alta las cuentas. Incluso a veces justamente lo que provoca esto es la prisa que tenemos por ya hacer el depósito. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, por cuenta clave, estamos hablando de 18 dígitos. Digo, sería fácil poderse equivocar. Entonces, tener mucho cuidado cuando se dé de alta esta cuenta clave y el nombre de la persona que también esté correspondida. Sí, claro, es una parte fundamental. Y aquí también, contadora, apelar a quien está recibiendo, que de repente pudiera recibir este depósito por error, pues también ser empáticos, ¿no? Y pues apoyar a la persona que regularmente hace o comete ese tipo de errores. Claro, actor, de buena fe, porque a cualquiera nos puede pasar y entender además la situación de la otra persona. Así es, porque puede ser el tema de la despensa, puede ser de la colegiatura, puede ser algo urgente que necesiten y que esto les pueda representar un problema mayor. Contadora, ¿algo más que en este caso tengamos que saber? Sí, supongamos que hacen este tipo de operación y que ya no tienen solución y perder dinero, habría una oportunidad por ahí de hacerlo de la parte legal, pero los gastos del abogado serían por cuenta de cada una de las personas. Porque sabemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, el capítulo 3 habla de lo que es el enriquecimiento ilegítimo. Entonces, podría ser por ahí, digo, no es como seguro, pero sería como la óptima instancia en la que podríamos acudir. Sí, claro, y que a veces el monto puede ser mucho mayor de lo que a lo mejor podemos estar transfiriendo. Eso sí se habla de alguna cantidad, pues muy grande, ¿no? Por supuesto. Que valdría la pena. Contadora, muchas gracias por estar con nosotros, por supuesto. Invitamos a la gente a que siga a través del Colegio de Contadores Públicos de México pues estas recomendaciones, todo ese tipo de temas que regularmente también nos van subiendo a su plataforma. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Está parte también de la información para que usted sepa también y tenga mucho, mucho cuidado cuando haga ese tipo de transferencias. La verdad, agilizan muchas cosas. Hoy es una forma de pago cotidiana, pero sí, a veces podemos cometer ese tipo de errores y que bueno, que ya sabemos qué es lo que podemos hacer. Vamos a una pausa. Te recuerdo teléfono de WhatsApp 984-806-6077. Continúa.